García Pimienta es nuevo entrador del Sevilla Fútbol Club y este es un reto tan bonito como complicado. Yo tengo muchas ganas de ver qué pasa aquí, sobre todo en verano. Sobre todo en verano, pero evidentemente también cuando luego eche a rodar el balón, porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar ahora mismo con vosotros, Pizarritas. Lo de García Pimienta en el Sevilla Fútbol Club, así, y lo lanzo ya con un titular, solo puede salir de dos maneras. O muy bien o muy mal. Puerta Grande o enfermería. Sí, aquí los puntos medios los veo complicados. Mira que a mí me gusta decir que el mundo es de grises, no de blancos y negros, y el fútbol también. Pero es que el contexto me parece muy delicado. Entonces, o el contexto se zampa a García Pimienta o García Pimienta se zampa al contexto. Pero no veo, insisto, otras alternativas, que seguramente las hay, pero me parecen poco probables. ¿Por qué digo esto? Para empezar, la situación del Sevilla es muy delicada. Es muy delicada a nivel económico, primer año tras muchas temporadas sin competición europea. Ya visteis lo que pasó en el último encuentro entre la... Bueno, un porcentaje muy alto de la masa social y la junta directiva, la presidencia... Ya visteis todo. La plantilla, ahora mismo, tal y como está, que creo que va a cambiar mucho, no parece indicada ni para García Pimienta, ni diría yo, para ningún entrenador. Creo que tiene mucho mérito. Lo que hizo Quique Sánchez Flores es que ves la plantilla y dices, ¿y por dónde armo aquí al equipo? García Pimienta, además, tiene una idea de juego muy marcada. O sea, es pura masía. Veinte años comentador, diez como futbolista, puro juego de posición. Y hay que decir, y con esto acabo, que en el Sánchez Pijuan normalmente gusta más otro tipo de fútbol. Entonces, metes todo esto en una batidora, Nahuel Miranda, y viendo cómo han salido anteriores entrenadores con ciertos parecidos a García Pimienta, a uno le da por ser pesimista. Yo no lo soy y no quiero serlo. Pero es verdad que entiendo el escepticismo de gran parte del público al conocer el anuncio. Sorprende. Yo creo que sorprende. No tanto por lo que ha sido esta segunda vuelta en la Unión Deportiva de Las Palmas, que es algo que se está criticando mucho a la contratación como tal de Pimienta como nuevo técnico del Sevilla. Pero sorprende sobre todo por el estilo. Más allá de lo que tengas en plantilla o no, que yo creo que la plantilla iba a tener que cambiar con cualquier entrenador, creo que se está viendo en Pimienta la figura de un entrenador que puede cuidar mucho al talento que hay en la casa. Que creo que es una de las prioridades para el Sevilla. Y ahora bien, creo que va a ser complicado casar eso con el estilo que tradicionalmente ha gustado del Pizjuán. Es que aquí van a coincidir dos cosas. Una, que el entrenador, por su manera de entender el fútbol y de hacer jugar a sus equipos, va a necesitar primero piezas durante el verano, pero después tiempo para llevar a cabo esta idea. Y que en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ahora mismo, los índices de paciencia están en bajos históricos, seguramente. El equipo viene a hacer su peor temporada en Liga desde que está en primera división en este siglo XXI. Es una muy mala temporada. Tú ya lo has dicho, se vuelve a quedar fuera de Europa muchos años después. La gente está muy cansada. Y no sé si García Pimienta va a tener todo el tiempo que él necesitará para aplicar su idea. Yo me olvidaría de la segunda vuelta esta temporada con Las Palmas. Me parecería injusto estar ahí y hay que ver cómo la ha afrontado García Pimienta. Luego lo comentaremos cuando desarrollemos su idea, pero me parecería injusto que eso marcase la respuesta a su llegada. A mí la llegada me ilusiona porque García Pimienta es un entrenador que me gusta y porque es un reto complicado que García Pimienta creo que lo va a afrontar de forma frontal. Y si sale adelante, García Pimienta para mí sube dos escalones como entrenador. Es ese tipo de reto que si tú lo superas, ostras, primero porque el Sevilla Fútbol Club es un club grande, con exigencia grande. Es más, es un club grande con exigencia gigante, que eso es lo que le ha permitido ir creciendo en todo este tiempo. Y segundo, porque el contexto, como decimos, es muy adverso. Quiero comenzar con el último punto que tocábamos porque a mí me parece muy importante la idiosincrasia de cada club. Es verdad que puede haber momentos de cambios, momentos de paréntesis en lo que le suele gustar a un club o en lo que suele funcionar, pero mismamente cuando hablábamos del Valencia Club de Fútbol y el tipo Baraje decíamos, es que es el Valencia bronco y copero, ese Valencia de 4-4-2 estando juntito y buscando el contragolpe. El Valencia que ha sido grande con Cooper, con Benítez, con Ranieri que luego ha ido funcionando realmente bien y que ahora ha dado lo mejor que tiene ahora mismo este Valencia Club de Fútbol. Claro, en el Sevilla, normalmente en el Ramón Sánchez Pijuán gusta un equipo de bandas, un equipo vertical, intenso, agresivo, ritmo alto. Claro, el ritmo, por ejemplo, de García Pimienta es uno de los más bajos, al menos del de su unión deportiva de Las Palmas, que casaba muy bien con García Pimienta, es uno de los más bajos de la Primera División. No creo que vaya a jugar tan lento, no creo que vaya a masticar tanto el juego su Sevilla, pero es verdad que ese juego de posición, ese juego de buscar al tercer hombre, ese juego asociativo, que en cierta manera también llevaban por bandera Jorge Sampaoli y Diego Alonso, no funcionó demasiado bien y quizás no tuvieron tanta paciencia con ellos porque como que el sevillista sentía esto no, esto aquí no funciona. El entrenador inteligente, y García Pimienta, estoy convencido de que lo es, no lo conozco personalmente, pero estoy convencido de que lo es, lo parece, sabe adaptarse a los contextos de los equipos que va a entrenar. Por ejemplo, acudimos muchas veces al ejemplo de Marcelino García Toral en el Athletic Club. Marcelino, entrenador reactivo de equipo atrás para contragolpear, él cuando llega a Bilbao dice, esto sé que no gusta en San Mames. Hay que presionar. Y tengo que ir mucho más arriba, me tengo que lanzar con el cuchillo entre los dientes y darle una vuelta al libreto para adaptarme. Creo yo que García Pimienta va a hacer algo parecido, propondrá un ritmo más vertical, más vertiginoso, de más llegada por los costados, sin perder su esencia de ver a un Sevilla protagonista con balón. Sí, claro, aquí esto no es un imposible, ¿vale? Pero a mí me parece que en vez de facilitarlo, complique. Igual que en la Unión Deportiva de Las Palmas encajaba muy bien. Es más, te diría, igual que en el Real Betis Balompié, el otro equipo de la ciudad, este estilo ha encajado históricamente mejor. Ya ha fichado a Setién, ¿no? Que es el otro gran técnico que ha tenido en la Unión Deportiva de Las Palmas. De cajón. Pues mira, pero no me parece imposible. O sea, no me parece imposible que un entrenador bueno, con una plantilla que sea coherente, que todavía no lo es, pueda imponer un estilo diferente, sobre todo en momentos de tanta fricción como ahora. Quiero decir, en momentos de bonanza es más difícil cambiar. Cuando hay escasez, te adaptas a todo. Esto es lo que hay. Y muchas veces es lo que pasa. Claro, en la idea de García Pimienta, en la élite la hemos visto con la Unión Deportiva de Las Palmas. Ascenso y permanencia, al principio holgada, luego justita. Pero sabemos que ha estado 20 años además ya como entrenador, como formador, desde categorías muy bajitas hasta dirigir al Barça B, al Barça Athletic. Él estuvo 10 años como futbolista. Era la parte clave también de esa quinta del mini famosa en los 90. Entonces sabemos el fútbol que le gusta. Y además, tú ves a la Unión Deportiva de Las Palmas, Nahuel, y es que es transparente. Es un equipo de viajar junto desde el primer pase hasta el último. Es un equipo con una salida de balón muy rica, con Mika Mármol en ese central izquierdo que definía a la perfección lo que buscaba a nivel asociativo. Esos triángulos por fuera, esa búsqueda permanente del tercer hombre para poner de cara a los centrocampistas y seguir progresando. A nivel de estilo, hay que ver si cambia y hay que ver si adapta. Pero lo que hemos visto de García Pimienta es esto. Sí, es el estilo Barça. Es cierto que, por ejemplo, Pimienta, cuando llega a la Unión Deportiva de Las Palmas, que dices, oye, aquí sí que entraba fresquísimo. Bueno, García Pimienta no tenía que cambiar el libreto ni un poco. ¿Cómo caía? De cajón. Era canónico, incluso diría. Sí, sí, sí. Y él dice que lo que primero tuvo que mejorar su equipo fue el rendimiento defensivo, que era un equipo que encajaba muchos goles. Y desde la seguridad defensiva le hemos visto competir a este Unión Deportiva de Las Palmas también en Primera División. Yo no recuerdo el número de jornadas que estuvo sin perder por más de un gol. Tan solo la visita al Bernabéu con rondaciones. Diría que la primera vuelta, salvo ese 2-0, este dato lo dábamos siempre. Si perdía, perdía por la mínima. Perdía solo de uno. Ha estado siempre metida muy en partido. Es cierto que también puede ser déficit goleador que ha arrastrado toda la temporada, pero que ha competido sobre todo desde el saber defender bien con y sin balón. Claro. Es que si viajas junto, es verdad que no puedes atacar los espacios ahí de forma despampalante. Tampoco tenías futbolistas para ello. Pero defensivamente estás muy ordenado. Sí. No te expones. Quiere tener el balón. Eso está claro. Y prueba de ello es que esta temporada de las Palmas ha acabado la Liga 23-24, siendo el segundo equipo con más posesión de toda la Liga. 60% de posesión media solo por detrás del Barça y por delante de equipos como el Madrid o el Girona, que incluso el Girona y Michel hemos visto dominar de manera posicional a muchos rivales en muchos escenarios esta temporada. Pues el segundo con más posesión ha sido su Unión Deportiva de las Palmas, que es un equipo muy juntito, que se ha organizado muy bien desde atrás y que desarrolló una forma de jugar muy coherente con sus piezas, con las que tenía y con las que no podía contar. De hecho, al propio Girona le gana la posesión, que fue uno de los temas que tocamos en la previa en su día. Al final, ¿hasta qué punto es ofensivo él querer tener la pelota sobre todo para defender? Para bajar las pulsaciones al partido. Yo creo que es coherente el estilo de García Pimienta con un Sevilla que siempre decíamos, oye, igual le falta físico para esa ida y vuelta que se está poniendo tan de moda en Europa. El jugar a menos revoluciones, creo que al Sevilla le va bien con las fichas que tiene ahora mismo. Es posible, pero de esta manera, porque a ver, es que esta plantilla es que es muy rara, es muy rara. O sea, creo que Quique hace una muy buena labor porque dice, ostras, estoy teniendo problemas en defensa, vamos a meter ahí a un tercer central, normalmente Quique Salas, alguna vez también fue Marcos Acuña. Tengo laterales ofensivos, pero no grandes extremos, porque está Ocampos, pero Ocampos también puede jugar por dentro. Oye, planto los dos carrileros, el centro del campo tanto monta, monta tanto, pues los pongo ahí en el medio y juego con dos puntas con el Isabel Romero y el Nesiri. Pero si tú buscas adaptar esto a algo parecido a lo de García Pimienta, hay que ver, porque no veo demasiado sobre lo que crecer. No veo demasiado. Y si se va Ramos en la serie de baloña y te cuento, pero hombre, con Sergio Ramos en el central izquierdo ya tendrías ahí una primera cosa, pero luego tú ves el centro del campo y parece lo contrario al juego de posición. Sumaré, hay que ver qué pasa con él, pero está Gibril Show, está un centro del campo, está Joan Jordán, claro, pero Joan Jordán, ¿dónde está? ¿En qué estrella estará? Iván Rakitic se marchó, Oliver Torres se ha ido, que dices, Oliver Torres podría ser un poquito eso, hay que ver qué pasa en zona de ataque, quizás lo mejor es que tienes nueves, aunque hay que ver si Nesiri se queda, pero al menos tienes a Isabel Romero que ya le hubiese gustado tenerlo en la Unión Deportiva de Las Palmas. Entonces, es que no lo sé. Tienes nueves, pero que son nueves que no sé hasta qué punto encajan bien en la filosofía de García Pimienta, son delanteros de atacar mucho espacio, de ser muy agresivos, de ser muy verticales, de tirar mucho desmarque, y con la filosofía de Pimienta atacar en poquitos metros y que el delantero intervenga en tres cuartos de campo, no sé hasta qué punto se podrán adaptar también, esto es una cuestión para ver. Y con el Nesiri ya veremos, pero Isaac Romero tiene que ser un pilar fundamental. Ese equipo recién renovado, claro, hasta qué punto... Pero Isaac, por ejemplo, lo hemos visto sobre todo con el Nesiri, que yo me creo a Isaac, pero hemos salvado mucho esa sociedad. Sí, entonces habrá que ver cómo evoluciona por ahí. Claro, antes cuando hablabas del libreto de Marcelino para atarse al Athletic Club, claro, es que Marcelino era un técnico... Lo decía aquí el amigo. Cuando hablabais, el Team Siames, al final es un técnico que ha tenido muchas experiencias antes de llegar al Athletic Club. Claro, en el caso de Pimienta, que sale del Barça para ir... Se dice aquello de que fuera de la masa y hace mucho frío, es que igual ha ido al equipo más parecido al Barça que hay en la élite, como es lo bien deportivo de Las Palmas. A mí me cuesta ver esa adaptación en el día uno en un equipo... O sea, en su mayor reto a nivel profesional y en un equipo que difiere un poco de... A nivel plantilla, a nivel creencia de lo que él trae en la libreta. Mira, le preguntaba a nuestros compañeros de COPE en el partidazo, en ese día presentaba Joseba, sí, cierto, si el método era innegociable. Esto contestaba García Pimienta. No, 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 yo creo que esto es muy sencillo. Tú vienes a Las Palmas con una idea en este caso de intentar jugar si ellos no te lo compran. Por mucho que fuese el método ideal, si no soy capaz de transmitirlo o ellos no son capaces de entenderlo, por decirlo de alguna manera, o no lo ven, hay que cambiar, hay que cambiar porque los importantes en el fútbol son los futbolistas. Esto lo respondía García Pimienta en una entrevista con los compañeros de la COPE. A su lado estaba sentado Kirian, que ha sentado con la cabeza. Claro, qué bien le vendría al Sevilla de Pimienta ahora un futbolista como Kirian, que es precisamente el perfil que no tiene en el centro de campo. Este es el tipo de fichajes que suelen venir acompañados de dos incorporaciones de su anterior equipo o, si vamos un poquito más atrás de su filial del Barça, que habría que ver qué jugadores están ahí al alcance, pero que necesitas soldados que te conozcan a nivel emocional, pero también a nivel futbolístico para desarrollar tu idea. Necesitas ese puntito, ese nexo de conexión, ¿no? Porque si no, es que esos grises que vas a tener que encontrar, esos puntos medios que vas a tener que encontrar, van a tener que ser creativos. Claro, va a tener que ser muy creativo. Primero Víctor Horta en el mercado para buscar ese perfil y si no lo encuentra... Si Horta, Horta me parece un tío tremendamente coherente. Si Horta ha tomado esta decisión, además, esto me parece una decisión, luego habrá que verlo, ¿no? Porque en Sevilla en los últimos años es complicado se paga el grano de la paja, pero parece una decisión muy Horta. Si Horta ha buscado esto es porque tiene claro que la plantilla que va a entrenar García Pimienta mínimamente va a ser propia para García Pimienta, porque si no, creo que jamás hubiese tomado esta decisión. no tenía ningún sentido, no tenía ningún sentido porque la plantilla actual no se ajusta al estilo, como estamos diciendo, que va a proponer o que viene proponiendo García Pimienta desde la pizarra. Él va a necesitar, el entorno va a necesitar un Vanega, un Rakitic, ese organizador de juego que ya veremos quién es en el Sevilla 24-25, pero ese futbolista que asuma mucho peso en la construcción del juego desde muy atrás y que a partir de ahí organiza el nuevo Sevilla. Claro, en la Unión Deportiva de las Palamas ese jugador de la Kirian, echando un vistazo, ese jugador en el Barça Athletic de Pimienta era Ricky Puch. Claro que te da un poco el perfil, no es lo que me ha llamado la atención. El otro día vi un TikTok de Ricky Puch. Hasta ahí mi contribución. Luego te lo envío y lo valoras. Está en la MLS, en los Estados Unidos Galaxy. Sí, se ha tenido de Rubio Platino. Sí, Rubio Super Saiyan. Bueno, para mí Platino. Con esta situación de Sevilla, yo aquí encuentro un punto a favor y un punto en contra. Situación competitiva. Sin Europa va a tener más entrenamientos. Creo que los necesita. Los necesitan todos los entrados. Esto nos lo cuentan siempre de forma pública y también off the record. Es que no tenemos tiempo para entrar. Bueno, Quique, el día de Sevilla-Barça, que estuvimos ahí con Alberto Yogo y Enne con el post de Azón hablando con él en su despedida. Quique me dice, es que en los primeras no teníamos tiempo para entrar. Es que era competir, competir, competir. Bueno, cuando estuvo aquí Giraldez nos dijo, oye, a nosotros nos vino muy bien el primer parón que nos encontramos en marzo para cambiar todo. Pues mira, no hay mal que el porvierno venga. Creo que este tiempo sin competición europea, eso de tener los jueves libres, creo que puede ser positivo para García Pimienta. Tema, tú lo has dicho, que el tiempo no le va a sobrar. Y como encima ese clima que está alrededor de la institución, y además clima que me parece bastante lógico en algunos puntos, no es fácil y enturbia un poquito todo, pues va a tener menos tiempo quizás del que se merecería, del que debería, y no va a tener ese todos a una. Claro. Porque ahora mismo el Sevilla no va a todas a una. E insisto, no es una crítica, porque puedo entenderlo, es una descripción. También te digo, el hecho de no contar con competición europea la próxima temporada le va a obligar a sacar mejores resultados en liga y en copa. La gente le va a exigir mucho las competiciones que va a disputar. Al mismo tiempo, creo que también el Sevilla Fútbol Club, esto va a ser duro lo que voy a decir, porque insisto, es un club grande, además yo le doy tratamiento de club grande, a nivel de exigencia yo le exijo mucho a Sevilla, porque el día que no exija el Sevilla Fútbol Club preocuparos, y ahora voy a comenzar a dejar de exigir al Sevilla Fútbol Club, así que preocuparos. No, no, Disclaimer. No, no, claro, es que no va a tener una de las siete mejores plantillas del fútbol español, es que no lo va a tener, o sea, no lo va a tener. Entonces, supongo que sí que estará en esa situación tiene que pelear por Europa y muchas veces en esa posición te puedes meter en Europa, porque con las palmas sin estar ni mucho menos ahí ha estado un largo tramo peleando por entrar en Europa, pero igual también ese, yo creo que esto lo sabe el sevillismo, no les estoy contando nada nuevo, no sé aquí una... Bueno, al sevillismo, quiero decir, cuando una oficina está acostumbrada a jugar en Europa a pelear por Europa, te van a pedir lo mismo, a no ser que salga una cabeza visible del club y te diga, oye, estamos haciendo todo esto con la idea de que el año que viene ojo, vamos a rebajar. Pero te quiero decir que no sea aquí el apóstol del fútbol, la gente sabe lo que hay. Otra cosa es que luego en la práctica es lo que tú dices, te pido, sí, pero no puede bajar un poquito el nivel de exigencia, chicos, no puede ayudar esto un poquito a decir, joder, es que venimos de no meternos en Europa, es que hemos cambiado dos años consecutivos, tres veces de entrenador, ostras, esto no puede ser. No lo creo. A ti, Miguel, la pitada de la jornada 38 te daba la sensación de que a este equipo se le va a dejar crecer. Bueno, pero la pitada fue a la presidencia, también escuché pitos a Horta y lo que escuché fue muchos halagos a Quique Sánchez-Flores, que Quique lo ha hecho bien. Creo que, si no me equivoco, en el tramo de Quique hubo momentos que estaba sexto-séptimo al final con la racha mala final, estaba como en el top 10, pero no se metía en Europa en el tramo de Quique, ¿eh? Y hubo muchos alojes a Quique. ¿Qué pasa? Que Quique es verdad que es Sevilla-Fudoclub, aunque no hubiese estado, era dentro de su sangre, lo decía el propio Quique. Pero bueno, que tampoco, me pareció un gesto también a tener en cuenta. Bueno, la realidad, yo creo es que si el Sevilla se equivoca con la contratación de García Pimienta, a Horta le van a apretar mucho más. Ya apostó muy fuerte por Diego Alonso, que yo creo que fue una etapa también en la que tuvo mala suerte, pero claro, el Sevilla no se puede permitir dos temporadas como la que llevamos y una mala temporada siguiente. Pero, ¿estáis de acuerdo conmigo en que lo normal es que no sé, que empieza la Liga el 10 y bueno, es que todavía no... sobre el 15 de agosto. Sí, sobre el 15 de agosto. Que lo normal es que no tenga una de las siete mejores plantillas. Que empezar la Liga un día festivo ya también tendrías... Lo ibais a currar igualmente, al menos tienes contenido. Pero estoy de acuerdo, ¿no? Sí, sí, a ver, es evidente que no espero grandísimos nombres del verano del Sevilla. Si espero piezas que se adecuquen al nuevo entrenador, que ahí la dirección deportiva se sepa manejar y le dé buenas incorporaciones, pero no espero grandísimas estrellas ni grandísimos nombres propios el 15 de agosto de la pandemia. Sobre todo en la teoría, porque luego igual Horta trae a dos o tres futbolistas que nos sorprenden, rindan muy bien. Luego aparece Topic, el Topic de turno. Claro, claro. Manu Bueno tiene muy buena pinta, la redundancia. No, esto es tremendo porque es que lo acabas de hacer tú, Miguel, pero bueno. No, hace un ratito, Alberto. El caso, yo creo que el principal aval de García Pimienta es la gestión del caso de la Tampiera. Cómo se ha hecho valer frente a su plantilla, frente a la dirección, y poder imponerse a un futbolista que tenía todo para ganarle esa pelea. Creo que es un técnico con la personalidad suficiente, pero también con cintura para decir, oye, yo aquí seguramente voy a tener que adaptar, pero con la idea que yo maquine una vez tenga la plantilla, voy a ser capaz de que vayan todos a una. Lo que me parece claro es que es una prueba para medir de qué está hecho García Pimienta, una prueba para medir cuánto tiempo puede estar Víctor Horta en el Sevilla Fútbol Club y a ver cómo sale. Ojalá salga bien. Ojalá. Ojalá, ojalá. Muy guay. Primero porque creo que García Pimienta va a ser un entrador para muchos años en primera edición y nos gustaría que le saliese bien. Encima también para recuperar el Sevilla más competitivo, que nos encanta, que ir al Ramón Sánchez Pijuan sea un problemón para cualquier equipo y que recibirlo más de lo mismo. Vamos a ver. Las tres partes se merecen que salga bien. Tanto Pimienta como Horta y su dirección deportiva y por supuesto el Sevilla y el sevillismo. Pero ya sabéis que el fútbol no trata de merecimientos, trata de marcar un gol más que el contrario. A ver si el Sevilla García Pimienta lo consigue con regularidad. García Pimienta